¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiblogTK, otra semana más aquí con la sección de noticias. Hoy no vais a poder ver mi hermoso y maravilloso rostro, así que mira, mejor para vosotros. Hoy tengo un montón de novedades que daros y comenzamos a tope con los nuevos Secret Lair, que hay un montón, ahora lo vais a ver, muchos de ellos la verdad es que visualmente, artísticamente, son absolutamente espectaculares. Y por cierto, os aviso, van a estar a la venta únicamente del 9 al 11 de abril, o sea, ya. Podéis aprovechar durante este fin de semana para comprarlos, pero cuidado, porque son relativamente caros, ¿de acuerdo? Todos valen entre 30 y 55 euros aproximadamente y algunos se pueden comprar en foil y no foil y este en particular que estáis viendo en pantalla solo se puede adquirir en formato foil por 55 euros. Tres cartas por 55 euros no está mal, pero realmente tiene un foil bastante espectacular, bastante bonito y para los amantes del coleccionismo, pues seguramente le resulte incluso atractivo. Ya digo, daos prisa para ello, valen una pasta y además tened en cuenta que os van a cobrar adicionalmente gastos de envío y posiblemente en aduanas también os los paren y os cobren todavía más dinero. Si alguien, por favor, yo es que nunca los he comprado, si alguien, por favor, en los comentarios quiere indicar en sus respectivos países si les generan problemas de aduanas o no este tipo de productos, que lo comente. Por ejemplo, sé que tengo espectadores de Canadá, de España, de toda Latinoamérica, de Israel, de Nueva Zelanda, de Austria, Polonia, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, aunque ya he dicho España, pero bueno, de Europa, sé que tengo esos espectadores porque los veo en las estadísticas de YouTube. Bueno, pues este es el primer pack, el más valioso de todos, digamos, y era el que primero os quería mostrar. Bien, el segundo pack que os quería mostrar era este, de dibujos raros, de dibujos feos y extraños, con algunas cartas bastante interesantes, foil y no foil en los dos casos. Si continuamos podemos ver este pack de tierras, son las tierras dobles checklands, es decir, las que comprueban si tienes tierra básica bajo tu control o no y entonces entran enderezadas con sus respectivos tipos. Me parecen espectaculares, sinceramente me gustan mucho. Y aquí, a los viejos del lugar, que siempre os reclamo, ¿no os recuerdan un poquito a las del estilo de Saga de Urza? Es lo más parecido que podemos encontrar en la historia de Magic. Realmente me gustan, realmente muy, muy bonitas. Un diseño artístico realmente precioso. Igual foil y no foil. A continuación tenemos estas cartas de Secret Lair que tienen una curiosidad, no sé si si habéis dado cuenta, están al revés. Dicen que son las primeras cartas para zurdos de la historia. O sea, fijaos un poco, es algo cómico, claro. Lógicamente, pero bueno, me recuerda un poco al zurdorium este de los Simpsons. Tenemos por aquí un pack también de Secret Lair de enanos, al igual que todos, foil y no foil, excepto el primero que os he mostrado, que solamente está en foil. Hay un montón de Secret Lairs este fin de semana, no sé por qué los han sacado todos de golpe, eso puede que afecte a las ventas. De todas maneras existen packs para comprar diferentes partes, o sea, es decir, comprar tres o cuatro de ellos, o todos juntos, todos foil, todos no foil, etcétera, etcétera, etcétera. Echale un ojillo buscando en Google, ya digo, o sea, Secret Lair Magic, y lo buscáis en Google, os saldrá a la página Google, lo buscáis, no voy a dejar el enlace debajo en la descripción, no lo voy a dejar, porque no creo que sea conveniente dejar esa publicidad, y además que es un producto que prácticamente nadie va a comprar, o sea, no es un producto para el público general, es lo que quiero decir. Continuamos con estas cuatro cartas, Isla, Ghost Quarter, Nomad Outpost y Concord & Crossroads, cartas bastante buenas todas ellas, excepto, bueno, la Isla también es buena, dicen que es la mejor, dicen que es la mejor carta de Magic en muchas ocasiones, un poco en tono de broma, un poco en tono en serie, claro, lógicamente, ¿no? Y ahora os comento una cosa muy, muy chula, no sé si conocéis a Alex y Brickloth, pero es el dibujante de los cinco Planeswalkers originales que salieron en 2007 en la colección Lordwin. Los podéis ver de izquierda a derecha, pues Garruk, Ahani, Liliana, Chandra y Jace, los cinco Planeswalkers originales que fueron dibujados por este dibujante que os estoy comentando, y hay un crowdfunding actualmente, del cual sí que os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el enlace, para que podáis ir, y si os interesan, pues bueno, pues podéis ayudar a ese crowdfunding, y además, lógicamente, pues adquirir estos tapetes, estas cubremesas, no sé cómo llamar en las distintas partes del mundo, no sé por qué me ha salido cubremesas, me lo he inventado, en España decimos tapetes normalmente, bueno, pues estos tapetes, con los dibujos de Alexi, de cada uno de los cinco Planeswalkers, me han enviado dos, son promocionales, vale, esto a dos avisos, contenido promocional, yo os invito a que os paséis por el crowdfunding, os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción para que lo veáis, me han enviado dos, son realmente de una calidad absolutamente espectacular, y realmente muy muy bonitos, y me han dicho que me van a enviar más, sí, al final sale adelante, y como yo os los voy a regalar, pues mira, si queréis pasaros por allí, y queréis apoyar al crowdfunding, y además conseguir alguno de estos maravillosos tapetes de juego, pues adelante, creo que solamente tienen impreso ahora mismo el de Liliana, que es el que estáis viendo, pues porque lógicamente los han mandado a imprimir como prueba, como muestra, y cuando el crowdfunding se complete, pues de hecho creo que ya se ha completado, es decir, que ya va a salir adelante, y sí van a sacar los cinco, pero digo, aún así, si queréis comprarlos ahora, pues ahí tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, yo lo que voy a hacer es, los dos que ya he recibido de Liliana, van a formar parte de los premios de la gran final de la Liga Free Arena que estamos celebrando aquí en el canal, son bastante caros, son bastante buenos a cambio, realmente me da pena deshacerme de ellos, porque me gustaría quedarme con ellos, pero son para vosotros, y si al final sale adelante, que parece ser que sí que va a salir adelante, han dicho que me van a enviar uno de cada, pues serán para vosotros, así que venga, va, genial todo. Vale, vamos a pasar a Magic Arena. Magic Arena ha recibido una pequeña actualización, este jueves pasado, y nos han metido en los mazos, en cada uno de los mazos, vamos a poder cambiar el avatar, la mascota y las protectoras, es decir, las fundas, de cada uno de los mazos por separado, vale, o sea, tú puedes tener mi mazo de tritones, pues en mi mazo de tritones tengo este avatar, esta mascota y estas fundas, sleeves en inglés, protectoras en Magic Arena, o como las queréis llamar, micas, en muchos lugares de Latinoamérica también, que las sueleis llamar, ¿verdad? Bueno, pues está bastante bien, la verdad, la verdad es que es un detallito, nadie lo ha pedido, nadie lo necesitaba, si no lo hubiesen sacado a nadie le iba a importar, pero mira, lo tenemos, y podemos personalizar un poquito más nuestros mazos, lo cual va a quedar, pues, bastante, bastante bonito, bastante chulo, me gusta, me gusta. Siguiendo con Magic Arena, os acordáis que, bueno, ayer, ya lo anunciaron hace una semana, iban a hacer cambios en alquimia, cambios, ajustes de balance, ¿no? Buffs y nerfs, que solemos decir en el mundo de los eSports. Bueno, pues hay un nuevo cambio que no anunciaron en su momento y que a última hora han introducido, y es un cambio al artista de la sangre, el Blood Artist, una de las mejores cartas de alquimia, ¿por qué no? O sea, vamos a decirlo, sí, es una de las mejores cartas del formato, y eso que no está impreso en alquimia, irónicamente, porque se pone como una ficha, ¿vale? Lo pone el encantamiento este de las fichas de sangre que te pone un Blood Artist en mesa, ya no me acuerdo del nombre. Bueno, pues el caso, yendo al tema, esta carta, además, no sé por qué, parece que me han oído en todos los vídeos que grabo jugando esta carta, y en todos los directos que juego a esta carta, siempre digo, ojalá cambiasen el texto del Blood Artist, y en lugar de decir jugador objetivo, es decir, antes ponía target player, jugador objetivo, que pusiesen oponente objetivo, target opponent, ¿qué ocurre? me han oído, bueno, no es que me hayan oído a mí, sino que yo me imagino que esto es una petición de toda la comunidad, ¿qué pasaba antes? Al decir target player, podías hacer objetivo al rival o al oponente, es decir, que cada vez que se disparaba la habilidad de esta criatura, tenías que clicar sobre el jugador objetivo, el oponente o tú, lógicamente nunca lo vas a hacer sobre ti, lo vas a hacer sobre el oponente, era un poco estúpido que realmente lo dijese, así que ese pequeño cambio, ese ajuste en el texto, que solamente se va a poder disfrutar en alquimia, y en histórico por tanto, porque histórico usa las cartas de alquimia modificadas, es una mejora de calidad de vida muy grande, y que ayuda muchísimo a los jugadores a no tener que perder tanto tiempo con tantos clics, porque cuando mueren varias criaturas, es muy normal en este tipo de mazos de los del Blood Artist, que mueran 6, 8, 10 criaturas de golpe, y saltan a la pila, pues 6, 8, 10 habilidades, y como tengas dos Blood Artist, pues saltan 8, 16, 20, yo que sé, y hay que hacer clic en cada una de ellas, y eso al final ese proceso lleva un minuto o dos minutos perdiendo el tiempo ahí. Bueno, pues de esta manera salta directamente a la pila, como solamente hay un objetivo legal, porque solamente tienes un oponente, se resuelven automáticamente y no tienes que perder el tiempo. Me parece un gran cambio, y parece que me han oído, porque digo, lo decía siempre. Bueno, seguimos en Magic Arena, ya han anunciado los pre-orders, ya han anunciado los pre-orders de Streets of New Capena, Calles de Nueva Capena, la próxima colección de Magic, que sale creo que el 28 de abril, es la fecha, 27, 28 de abril. Bueno, pues ahí tenemos los pre-orders, ahí tenéis la mascota que nos van a dar con los pre-orders, y las dos cartas, una Elspeth y un Obnixilis. Por cierto, Planeswalkers, muy buenos, especialmente Obnixilis, que solamente es de coste 3. Este es el pack que va a incluir Elspeth, como siempre, vale 50 euros, te viene con 50 sobres, una copia de la carta y además el estilo, en este caso, de la carta y de las fundas. Voy a decir fundas porque aquí en España siempre decimos fundas, así que dejadme que diga fundas y no decir protectoras como en Magic Arena o Mikas como en Latinoamérica. Luego el otro pack, el de Obnixilis, lo mismo, pues 50 euros. Es curioso, 50 dólares deben de ser 42 o 43 euros, pues aquí no. Aquí 50 dólares son 50 euros. Bueno, el caso es que viene por 50 euros o dólares, viene Obnixilis como estilo de carta. Bueno, como estilo, perdón, de carta no, estilo de funda. Viene la mascota de la cual estábamos hablando, no me gusta especialmente, luego ya la veremos cuando estemos in-game, a ver qué aspecto tiene. Viene el Mastery Pass, ojo, 3 draft, un sellado, un Obnixilis, la carta, con el estilo de carta, ¿o no? No, no, no viene con el estilo de carta. Ah, sí, si viene con el estilo de carta lo pone justo debajo. No me acordaba de todo lo que contenían estos bundles. Mi recomendación es que no los compréis. Para mi gusto no merecen demasiado la pena, salvo que tengáis un gran aprecio por los estilos, ¿no? Por el estilo de carta, las fundas, la mascota, por los cosméticos en general. Porque sinceramente por 50 euros más o menos te vas a comprar exactamente lo mismo. 50 sobres aproximadamente o 3 drafts y un sellado. Es decir, el único regalo, el único, entre comillas, descuento que viene con estos bundles son los cosméticos. Por eso digo que en principio, salvo que seáis unos jugadores que queráis tener absolutamente todo lo antes posible, como es mi caso, yo el primer día necesito tener todas las cartas de la colección para poder empezar a hacer mazos y jugarlos, ¿no? Salvo ese caso, yo creo que no merece la pena para el público general. Para el público general, yo lo que os recomiendo es que si queréis gastar 50 euros, los gastéis en gemas y juguéis draft. Y lo vais a rentar infinitamente más, como os digo siempre, porque vais a disfrutar jugando draft, que es el mejor formato de Magic. Si no lo sabéis, ya lo descubriréis. Y además, a la hora de estar jugando, vas a ir consiguiendo todas las cartas de la colección, pero de sobra. Si eres más o menos decente eso sí. Si eres un jugador de draft horrendo, claro, no te va a merecer la pena. Vale, vamos al Magic físico, al Magic real. Los sobres de Magic Arena de Streets of New Capena, de la nueva colección, van a contener estas cartas, ¿vale? Concretamente. Los sobres de draft, que son sobres de 15 cartas, van a tener estos contenidos. No me voy a poner a explicarlo ni a detallarlo, porque podríamos estar una hora. Los set boosters, los set boosters son sobres de 12 cartas, si no recuerdo mal, si no ha cambiado nada. ¿No? ¿Vienen también 15 cartas? Bueno, pues los set boosters, en los cuales también vienen 15 cartas. He contado 15, si no me equivoco del sobre. Bueno, las que vengan, ahí tenéis el contenido. No nos afecta, quiero decir, a mí no me importa, ni me afecta. Y por eso tampoco los sé con certeza, porque me da igual, porque solo juego Magic Arena, ya no compro sobres normales. Y menos aún compraría set boosters. En todo caso, compraría draft boosters para jugar draft con ellos. Por eso los contenidos son distintos. Con estos sobres set boosters no se puede jugar draft, pero tienen otro tipo de contenido quizás más atractivo para alguien que colecciona o que quiere tener más cartas de la colección. Luego, además, tenemos también el contenido de los collector boosters. Y aquí sí que viene lo gordo, porque estos sobres suelen valer entre 20 y 30 euros cada uno. Los anteriores valían más o menos en torno a 3 euros cada sobre, ¿vale? Aproximadamente. Estos valen en torno a 20, 30 euros, dependiendo de la colección. Y tienen un contenido muy, muy fuerte en cuanto a cartas foil, estilos alternativos, raras, míticas. Ahí tenéis la explicación. Es realmente complejo, por eso nos tienen que hacer un croquis para que lo entendamos. Vale, continuamos. Hay un bundle físico de Magic, de la nueva colección, como en todas las colecciones siempre, que, bueno, pues tiene esos contenidos. No tiene precio, ¿vale? No nos dan precio específico, porque las cartas de Magic, los sobres de Magic, mejor dicho, solo el material sellado de Magic, para ser más correctos. Hace ya años que dejó de tener precio de venta al público recomendado. Así que como ya no hay precios de venta al público recomendado, pues puede variar. No sé cuánto vale el bundle este. No sé si vale 15 o 20 euros aproximadamente. Ni idea. Si alguien lo sabe, en los comentarios que lo diga, podría buscarlo en un minutillo. Pero digo, como es un tema que no me afecta demasiado, ahí tenéis el contenido de este tipo de productos. Y además van a sacar también mazos de Commander. A ver si con un poquito de suerte me mandan alguno de ellos, porque ya sabéis que al final estos mazos de Commander acaban casi siempre en vuestras manos, ya sea por sorteos, por premios, por regalos, lo que sea. Así que bueno, espero que me manden alguno de muestra de estos cinco. Si jugáis Commander, pues están genial. No sé cuánto valen. Entre 20 y 30 euros puede ser también normalmente aproximadamente. Y por último, sobres temáticos. Los team boosters. ¿Qué tienen estos sobres temáticos de Magic? Que bueno, los estrenaron hace unos tres años aproximadamente. Desde entonces creo que los sacan casi con cada colección o con todas las colecciones. Pues son unos sobres que contienen unas... ¿Cuántas son en total? 35 cartas. Creo que son 30... Sí, son sobres. Perdón, lo sé seguro. Son... Además lo pone. Lo pone. Dejadme que lo amplíe. Son sobres de 35 cartas de una temática concreta o de unos colores concretos. ¿Vale? En esta colección, como la temática de esta colección son combinaciones de tres colores, cada una de ellas con su nombre. Por ejemplo, la combinación azul-blanca-negra, que es la de la izquierda, es Obscura. La combinación azul-negra-roja es Maestros. La combinación negra-roja-verde es Rivetiers. La combinación roja-verde-blanca es Cabaretti. Y la combinación verde-blanca-azul es Brokers. ¿Vale? Pues van a condenar cartas de esas combinaciones de colores específicamente. Entonces es un poco un sobre temático para la gente que le guste una combinación concreta y quiera solamente cartas de esa combinación. Así que ahí tenéis otro extra. Ni idea de cuánto vale esto, porque es un producto relativamente nuevo y no sé cuánto vale estos sobres. Ni idea. Pero bueno, me imagino que valdrán en torno a 10 euros. ¿Puede ser? 8 o 10 euros. ¿Puede ser? Teniendo en cuenta que vienen 35 cartas. Cuando un sobre normal de 15 vale 3 euros, pues 6, 8, 8 euros deberían valer aproximadamente. Ni idea. Ni me interesa tampoco, ni me importa demasiado, pero seguro que alguno de vosotros también os puede llegar a interesar. Vale, vamos a lo interesante. Spoilers. Aluvión tremendo de spoilers de Streets of New Capena. Y además nos muestran todos los estilos de carta que nos vamos a encontrar. Comenzamos con Jaxis de Tower Maker. Bueno, esta carta la vemos en modo normal a la izquierda. En el centro, no sé cómo se llama eso. Arte extendido puede ser o borderless, sin bordes. La de la derecha me parece casi idéntica, pero con arte alternativo. No sé. Bueno, en este caso es solamente para comenzar, para ir entrando en materia, porque lo importante viene a continuación. Vamos con todos los detalles importantes. Aquí tenemos la primera cosa importante. Vamos a ampliarlo un poquito. Este estilo de carta en particular, que lo hemos visto antes, esto sería borderless, ¿vale? De acuerdo. O sea que si retrocedemos al anterior, borderless... ¿Veis? Es que no lo veo. Claro, yo no las veo idénticas. Entonces ninguna de estas es borderless. Estas son de arte alternativo con imagen extendida, puede ser. La del centro sería la de imagen extendida y la de la derecha, imagen extendida, arte alternativo. Ni idea, no me importa, pero estas sí, seguro, os lo puedo garantizar. Estas son borderless, ¿vale? Es decir, sin bordes. El spez a la izquierda, de la cual ya hemos hablado, Mixilis, en el centro, del cual también hemos hablado, y uno de los triomas Sparras Headquarters, que es el trioma verde, blanco, azul, en el lado derecho. Continuamos. Tenemos aquí, bueno, por cierto, hablando de temas verde, blanco, azul, Brokers, que justo lo acabamos de comentar, aquí tenemos el Brokers Charm, el estilo normal y el estilo de la derecha, que vamos a comentar a continuación, que es el estilo Golden, que comentaremos después, después de estas. Aquí tenemos otros estilos, ¿vale? De Elspeth y de Urabrasc. Como os he comentado en otras ocasiones, en otros días, de estos días de noticias, no voy a ponerme a analizar ni a comentar las cartas. Os las podéis leer si queréis, tranquilamente, pero yo cuando salga la colección completa haré un análisis en profundidad de todas y cada una de las cartas y ya las analizaré, comentaré, leeré con vosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Como siempre. Tenemos aquí más estilos de cartas con Elspeth y Omnix, que ya conocíamos, y una de las novedades, nuevo Plainswalker, Vivian, en el centro, coste 6, no sé yo si eso va a ser suficientemente bueno, además entra solo con 4 contadores de lealtad, pero bueno, ya analizaremos esas cartas cuando llegue el momento, como os estaba comentando. Tenemos aquí el aspecto foil del estilo Art Deco, ¿vale? El estilo Art Deco, que ya lo hemos visto antes, que no lo hemos comentado, este estilo de Art Deco, que lo podéis ver aquí, este es el estilo, vale, que no lo he dicho, ¿vale? Este es el estilo Art Deco de las cartas de Streets of New Capena. Art Deco es una corriente artística, creo que es de principios del siglo XX, si no recuerdo mal. De hecho, he estado en un museo, el Museo Art Deco de Salamanca, que es realmente muy bonito y espectacular, y esta temática de cartas, pues viene por ello, ¿no? De hecho, la era dorada de la mafia y todo eso, que es de lo que va Streets of New Capena de mafia, es justo eso, a principios de los años del siglo XX, a principios del siglo XX, principios del siglo XX. La era dorada. Y aquí, como digo, el foil, más o menos, regrado para que lo podamos ver mucho mejor. Continuamos con estilos de cartas, porque tenemos también el estilo Golden Age, precisamente, hablando de estilos Art Deco, pues a continuación el estilo Golden Age. No soy un especialista en esto, pero creo que Golden Age fue justo a continuación de Art Deco, ¿no? El estilo, bueno, pues aquí lo tenéis, con un par de cartas, por cierto, también spoilers, nuevas cartas, por si os interesan. Y, además, unas cuantas más, aparte de las que acabamos de mostrar. Esto ha sido todo un... ha sido una tarea titánica, recopilar todas las imágenes y todos los estilos, porque, de verdad, en serio, Magic ha alcanzado unas dimensiones casi ya inabarcables. La cantidad de contenido, cantidad de estilos de cartas, la cantidad de diseños, de tratamientos de las cartas, de foil, de no foil, de estilos de foil, de productos distintos, set boosters, collector boosters, team boosters, draft boosters... Bueno, o sea, ha sido titánico preparar este vídeo, os lo digo, ¿eh? Vale, y aquí, precisamente, pues, el tratamiento foil del estilo Golden Age que os estaba comentando. Por cierto, todo esto en Magic Arena, de base en el juego no va a estar nada de todo esto y los estilos que saquen serán puntuales, es decir, no van a estar todos, estarán los que ellos vayan sacando semana a semana o cada actualización que vayan haciendo de Magic Arena. Así que, bueno, son cosas para el Magic físico y el Magic presencial, una de las ventajas de jugar Magic físico o presencial. Vale, y vamos a hacer un pequeño paréntesis para comentar simplemente este spoiler, Gala Gritters, aparte de que la carta es increíblemente buena y que es elfo, además, aparte de que la carta es muy buena, como digo, es una rara y muy interesante de esta nueva colección, estos Gala Gritters, creo, si no me equivoco, que son la primera carta de la historia de Magic que va a poseer nueve dibujos distintos... No, nueve no, perdón, doce dibujos distintos. Este es el dibujo básico, el que cuando compras un sobre te va a salir, ¿vale? Pero al comprar una caja entera de 36 sobres en cada idioma va a contener lo que se conoce como Box Topper de los Gala Gritters con un dibujo distinto y un estilo de carta de imagen extendida, ¿no? Como estáis viendo ahí. Entonces, bueno, ahí podéis ver los diferentes idiomas que hay y aquí podéis ver otros seis más. Son seis y cinco decimos, efectivamente, doce dibujos. Creo que va a ser la primera carta de la historia de Magic que tiene doce dibujos distintos en global, incluso teniendo en cuenta cartas que han sido editadas desde el principio de la historia de Magic, como, por ejemplo, podríamos decir, yo qué sé, elfo de Januar o... Bueno, claro, sin contar las tierras básicas. Es cierto, las tierras básicas tienen cientos de dibujos distintos cada una de ellas, pero bueno, una isla no es lo mismo que una carta que no es tierra básica. Y bueno, doce dibujos distintos va a tener en una sola colección, además, lo cual lo hace incluso más difícil en español. Por cierto, lo podéis ver ahí, se llama... Saludadores de la Gala. Un poco difícil de pronunciar. Bueno, continuamos con más estilos de carta, ¿vale? Los dos de arriba ya los habíamos visto, pero el de abajo de Obnik... Perdón, de Urabrasc. No sé por qué iba a decir Obnixilis. De Urabrasc con el estilo pirexiano, ¿no? Con el tipo de letra pirexiano. Luego tenemos aquí, ya por fin, podemos ver los cinco triomas juntos con el estilo... Es Golden Age este estilo, probablemente, ¿no? Si no me equivoco. Luego tenemos ya también nuevas habilidades que salen en esta nueva colección. Casualty, leedla tranquilamente si queréis. Con esta carta, el Little Chat. Devilish Ballet nos trae la nueva habilidad de Alliance. Tenemos el Ledger Shredder, que trae la habilidad de Connith. Y Wiretapping, por ejemplo, nos trae una nueva... Bueno, una vieja, una antiquísima habilidad de Magic, que era Hideaway. No sé si en español... Creo que era de Lordwin en Hideaway, ¿puede ser? Me suena que sí que era de Lordwin esta habilidad, si no recuerdo mal. Pero en español se llamaba Esconder. No estoy seguro, no me acuerdo. Porque sí que he jugado mucho estas cartas. Había una serie de tierras muy buenas que tenían Hideaway. Se jugaron muchísimo en Standard y en Modern y en muchos formatos. Y en Bloque Construido también, que todavía lo había en aquella época. Y recuerdo en inglés el nombre, pero no lo recuerdo en español. Vale, continuamos. Tierras básicas con estilos alternativos. Me gustan menos que otras tierras básicas que ha habido... O sea, no es que sean feas, tampoco. Habrá gente a la que le gusten, pero no me acaban de convencer demasiado. Aquí tenéis más tierras básicas con este nuevo estilo. No sé si este estilo es Golden Age o Art Deco. Por favor, un artista que nos lo diga. Bueno, volvemos al tema este que ya os habíamos comentado. Los triomas con este estilo de carta. Por cierto, las dos de los extremos, izquierda y derecha, ya las hemos visto antes. Pero la del centro, Botanical Plaza, que es verde-blanca, entra-girada y tiene una habilidad extra. Me imagino que esta va a ser un ciclo de cinco tierras, pero no he visto a las demás. Así que todavía no estoy seguro del todo. Me imagino que habrá una combinación de cada uno de los colores amigos. Esta es la verde-blanca, pues habrá otras cuatro con los colores amigos. Las combinaciones de dos colores de colores amigos. No creo que haya diez, aunque imposible no sería que hubiese diez con todas las combinaciones de dos colores. Vale, nos faltaba por ver. Ya en estos vídeos, en las dos semanas previas y en esta semana, habíamos visto los cuatro charms anteriores. Pues aquí tenéis el quinto y último, el Rivetier's Charm, el último de ellos. El Broker's Charm, que lo he puesto repetido por error. Otra carta de spoiler, una especie de Chain Laning venido a menos, el Strangle. Más spoilers, Gateway Card, que os puede servir un poco también para ver el estilo de imagen extendida de la derecha. Además, tenemos alguna carta extra más. Por cierto, reedición del Marder, como podéis ver ahí abajo. Una carta bastante típica, bastante habitual y muy importante en limitado. Por cierto, una pequeña cuestión que a mí ya me está empezando a crear dudas y es, fijaos. Entonces, esto es una común y esto es una infrecuente. ¿Vale? Cuando nos acostumbremos supongo que no habrá problema. Pero yo en un primer momento, cuando he visto esto, como tiene tonos blancos en el medio entre partes del dibujo, me ha parecido infrecuente, me ha parecido poco común la carta, ¿vale? Ahora, cuando nos habituemos ya sé que no va a haber problema. Pero de primeras, si tú eres la primera vez que ves la colección y ves este símbolo, este símbolo te puede hacer pensar que la carta es infrecuente o poco común. Y en lugar de una común, como realmente es. Cuando nos acostumbremos, como digo, evidentemente es muy distinta, ¿vale? Cuando las comparas. Pero si no tienes con qué comparar, de primeras, si no has visto ninguna carta jamás, de Streets of New, que apenas puedes confundir eso. Como os estaba comentando antes. Vale, tenemos aquí el Chrome Cat, supongo que gato de cromo. Y para terminar los últimos spoilers de este vídeo, y para terminar el vídeo también, el cat de profits con su estilo normal y su estilo de imagen extendida, con el cual terminamos. Bueno, un vídeo muy largo de noticias, muchísimas cosas que os tenía que contar. Nada más que deciros, espero que os haya gustado. La semana que viene, todos los viernes, siempre va a haber vídeo de noticias. La semana que viene va a ser una semana un poco extraña, por cierto, porque la semana que viene es Semana Santa, que hay festivos y yo voy a estar de vacaciones. Haré directos seguro el lunes y el martes. Y el torneo, que habitualmente celebramos los jueves, lo vamos a celebrar el martes. No sé cuántos vídeos voy a poder subir, garantizo directo del lunes, garantizo directo del martes, pero no garantizo nada más durante la semana que viene. Así que bueno, estad atentos y nada más. Espero vuestros comentarios, me gustas, suscripciones, apoyo, compartir el vídeo si os ha gustado, ese tipo de cosas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Especial saludo para los miembros del canal. Ya sabéis, tenéis el vídeo, tenéis, perdón, el enlace debajo del vídeo de unirme. Si queréis apoyar al canal Económicamente Hablando, pues muy poquito dinero. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!